El ser recibido por el canciller de la República de Costa Rica, que es una potencia moral democrática internacionalmente, en estos mismos momentos en que se está buscando el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba y en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido el aislamiento mundial de la dictadura en Cuba, tiene un significado especial, muy fuerte, el contenido de las reuniones privadas entre nosotros, pero el hecho de recibirnos y poder conversar tan profundamente es un aliento para el pueblo cubano que resiste y que va a ser libre. Gracias por ver el video.